¿Sabes qué es y qué hace el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca? El Centro de Reeducación es la concreción del esfuerzo de mujeres y hombres por dar una respuesta eficaz a la problemática de violencia de género en el Estado de Oaxaca. Proporciona atención especializada de reeducación a hombres que acuden de manera voluntaria o por orden de una autoridad judicial, desde un enfoque de género y de acuerdo a los lineamientos legales vigentes. Para alcanzar nuestro objetivo y cumplir con nuestra misión, implementamos estrategias para generar una cultura de igualdad, equidad y no discriminación a través de distintos programas reeducativos. 1. Atención a hombres que ejercen violencia en la pareja para prevenirla, detenerla y erradicarla. 2. Cumplimiento a sentencias de medidas de protección dictadas por autoridades del Poder Judicial y de Procuración de Justicia en relación a la reeducación de los agresores contemplada en la ley. 3. Atención reeducativa a hombres privados de su libertad en centros de reinserción social del Estado de Oaxaca, por motivos de violencia contra las mujeres, así como en situación de preliberación y libertad condicionada. 4. El programa Convivencia sin Violencia está dirigido a adolescentes varones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Si te has dado cuenta que ejerces violencia contra tu pareja o en tu entorno familiar, acércate. Nuestros servicios son gratuitos y atendemos de lunes a viernes en un horario de 8 a 20 horas. Estamos ubicados en la segunda cerrada de Macedonia, Alcalá, número 200, letra B, en la colonia Díaz Ordaz, centro, Oaxaca. Para mayor información, comunícate al teléfono 951-5343-69 o a través de las redes sociales. Cambiar es posible. Aprende a desaprender. Únete y réstale a la violencia contra las mujeres. Aprende a la violencia contra las mujeres.